Por lo menos vamos a hacer algo productivo acá en la cámara, vamos a estar repartiendo el alimento nacional del Paraguay. Diputada, ¿qué se debe de que está haciendo esta entrega de chipas? Como que la vez pasada estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde pasando acá hambre, ¿verdad? Mientras que nuestros colegas se tomaron la molestia en dejarnos sin quórum para ir nada más y nada menos que alustrarle el zapato al patrón, que ya sabemos quién es el verdadero y gran patrón que tenemos en el Paraguay, ¿verdad? Y por lo menos quiero alimentarle a mis compañeros para aguantar hasta las 4 de la tarde. Imagínense, nosotros que viajamos todos los días desde el interior del país. Yo vengo de Cordillera, yo vengo de la ciudad de La Chipa. De hecho, esta es mi producción. Hoy me levanté a las 2 de la mañana para empaquetar mi chipa, para alimentarle a mis compañeros colegas. Permiso. Gracias.